Hola a todos los niños y niñas, esta semana me gustaría invitarlos a realizar un pequeño ritual de inicio antes de comenzar con nuestra práctica de yoga, la que vamos a realizar como siempre a través de un yoga cuento, este saludo se llama el saludo al sol y el saludo a la tierra, recuerden que antes de comenzar su práctica deben quitarse los zapatos, dejarlos en algún lugar seguro y buscar un lugar cómodo para comenzar con la práctica, ahora les voy a enseñar de que se trata este saludo para comenzar nos ponemos en la postura de la montaña, levantamos nuestros brazos y comenzamos a cantar hola 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 sol hola 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 sol luego bajamos a la postura de la pinza y saludamos a la tierra hola 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 tierra luego podemos regresar a la postura de la montaña pues al sol les gusta bastante bailar por ende ahora podemos cantar esta misma canción pero bailando así hola 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 sol hola 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 sol hola 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 hol que les acabo de enseñar, el cual ustedes pueden realizar cada vez que vayan a iniciar su práctica de yoga, por ejemplo, antes de cada yoga cuento. Y recuerden que lo más importante en el yoga no es realizar las posturas de manera perfecta, sino que más bien es pasarlo bien, tener un momento agradable y poder relajarnos. Nos vemos en un próximo video en el que yo les voy a enseñar alguna cosa nueva. Namasté.